Para los que acabáis de entrar ahora, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no hemos podido jugar en torno a SSL Así que lo que hemos hecho, vamos a hacer Dos pros, SSL top 100 Es decir, Torres y yo, Torres aquí presente Contra 6 Grand Champion 1, porque 4 me parecían Pocos, o quizá podemos hacer ¿Sabéis qué podemos hacer? Que primero empiecen 4 Luego 5 y luego 6, ¿cómo lo veis? Yo lo veo bien, tenemos aquí a 6 GC1 preparados, todos subs Barra mods, barra viewers de Twitch 4 GC1, en verdad tampoco debería ser tan difícil ¿No? Es verdad, un GC1 Literalmente va a ser freestyler profesional Desde chiquito Ya, pero no estoy solo, ¿sabes? Aquí sé que si la cago estás tú ¿Sabes? Y viceversa Madre, que el lagazo me acaba de pegar Bro A mí me lo acaba de pegar, lo mismo Va un poco Va un poco pirudeta Esto, ¿eh? Pero tú ser vago, esto, loco Estoy 20 atrás A ver, puseo yo esto Tengo 0, ¿eh? En verdad, voy todo Voy muy, muy, muy lag, ¿eh? No sé por qué Pero voy todo lag, voy yo Perfecto Ay, vamos a ver, ¿esta qué es? Venga tú, venga tú Estoy medio, estoy medio ¿La dejo? Vale, a ver Calma, cunde Calma, cunde A ti A ver, se va a chasear, corto yo Sí Voy a ir otra No tengo boost Sí, otra Vale, vale Lo voy a hacer keep, en verdad, ¿eh? Solo jugar mínimamente bien Con 5 iba a ser más complicado Porque vas a tener un tío No puede correr nada con el equipo Bueno, para que no se puede poner Que sea de 6 Lo de equipo Pues ni idea Imagino que sí 2000 puntos de ganada Es equipo de Ronnie Cómo me gustaría ganar a Ronnie Siendo 2 y ellos 4, ¿eh? O más ¿Se la come Ronnie? Menos mal que está Alberto No, ¿Me dio tu burst? ¡Esa es! ¡Me gusta! ¿Qué está pasando, chat? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Mati! ¡Ay, Mati! Regain Regain, chicos Hostia, el Kiko aquí se complica, ¿eh? ¡Qué va! ¡Muy! No, ok, ok No, ok, ok No has confiado, no has confiado No, no has confiado No, 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 no Le ha dado un embodido a tu, Mati Menos mal ¡Otia! No, 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 no A ver, también decir Que si esto al final se suba a YouTube En YouTube En el 1 contra 4 C3 Por favor, un poquito respeta a los jugadores aquí Que son viewers, followers, ¿sabes? Que hay muchos comentarios Que se han metido con Pityfly Entendible, también te digo Porque es bobito, ¿no? Pityfly, ¿no? Entendible, ¿no? Pero ¿Me entendéis, no? No os llaméis malos, tal Bueno, podéis decir Con una opinión Totalmente respetuosa Bueno, creo que Pityfly no tiene nivel de champion 1 Porque bachasea mucho Pero bueno, buen vídeo, ¿sabes? En vez de llamarle puto inútil, ¿sabes? Claro, que acabe con un buen vídeo Si no, no Claro Venga, vaya por... ¡Está atrás, está atrás! Dentro Vaya, Frik Frik se va chatao, ¿eh? No, estoy follado Pero por eso estamos dos dos, ¿no? Para poder conseguir el reto Porque solo... Y es todo complicado, ¿eh? Hacerse un 1 para 4 Contra 4 gc1 Me han matado otra vez Oye, no Y ahora José Alberto Esto que es Bueno, yo reparezco aquí Pobre Van a Mati Que tengo uno detrás, ¿no? Efectivamente José Alberto, ¿eh? Vale, vale Van ganando uno cero Calma, Kunde Sí que es verdad Que pueden usar O sea Pueden usar cualquier táctica Ellos, ¿eh? Estos fibres de acero Que pesaban la polla, ¿eh? Sí que es verdad Que estoy notando El nitro Un poquillo flojito Esto Oye, ¿a ti por qué no te están Me dan? En plan Eres el 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 content creator Me acaban de meter una puta torta Ya, pero a mí me está matando Directamente Joder, Ronnie Me la pasa Uy Uy No se pone nervioso José Alberto No, José Alberto Yo creo que José Alberto Es el mejor de los 4, ¿eh? No quiere decir nada Hombre, se me nota solidez, ¿eh? ¿Abo yo? ¿Vas tú? Ay, no se te ha notado solidez Es que no tengo boosts, la verdad Voy yo, voy yo Dentro Me dio Me dio Me tenía que tocar, ¿eh? Vale Boosts Esa es ¿Qué traje, fút? ¿Qué chido? Han pegado una opción Me he hecho mal el wef ¡Corran! ¡Han matao! Vale, tengo boost, tengo boost Lo he pillado Hostias Voy a pillarlo Lo he hecho bien, Alberto Ya lo he dicho Es el mejor de ellos No llego a esa No jodas No llego a esa ¿Ah? Es como que Hola, estaba pillando Dentro de medio Yo pensaba que iba a hacer Algo más interesante Además de eso Coño, tengo 3 personas De Dante ¿A la posibilidad Que me ha dado lo que es? Sí, me dijeron Un click Al joda Al 50 No, no Me están grabando No pasa nada Ganamos, ¿eh? A eso espero No, qué vergüenza Es verdad A ver, no pasa nada No, te iban, glipeas de nuevo ¿A mí? Pero si te he forzado Sí, a ti Hostia Qué miedo he tenido El pinche Qué miedo he tenido Dentro yo, dentro yo Toma Va para abajo No, sí, toma Tomo Tomo, dachi Cojo el bus de medio Vale, de medio O sea, izquierdo, perdón O sea, derecho A ver Un free, ¿no? A ver Me han matado Sí, coño, he dicho Tomo, dachi Quería decir tamagotchi ¿En qué coño es Tomo, dachi? ¿Qué has dicho? No sé qué he dicho Ni he visto una palabra Oye, oye A ver Cojo el bus Cojo el bus Ahora Que gagazo Me acabo de pegar Ojo, de guían Corre Es que open Ay, Dios mío No, es que uno mando Que no es el que juego, tío Yo normalmente Ay, Dios mío Vale, voy yo, voy yo De esfuerzo Estoy cero, ¿eh? Mira, aguántala Por tu primo Hostia Yo, yo creo Vale, perfecto Se me quita el dolor No es puni Vale, buena Me espero Con esa, ¿eh? Paniquean, paniquean Está bien paniqueado No, no me voy a tirar No me voy a tirar No me voy a tirar Hay un tío que no está piñando todos los nitros, ¿eh? Invasión al campo, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Está corto? Cuidado con eso Será peligroso No pasa nada Estoy atrás A ver, ya pego Faltan cols, ¿eh? Faltan cols, ¿eh? Y ya va, ya va Se va a comer Vamos, torres Te redimes Bien Muy bien, ¿eh? Ganamos la primera Dos para cuatro Tal Nos ha faltado un poco De comms, la verdad, ¿no? Porque podemos ver ganando No, a ver No quiero usar de comms, pero eso O sea, tengo un mando que, pues bueno No es ni el que uso normalmente Bueno, ha estado bien Bueno, la primera Ahora va a ser contra cinco Vale Nos han ganado la de antes No sé si verá en YouTube Porque si no el vídeo dura 40 años Pero la La primera nos han ganado la peor roga Yo creo que hay que jugar Como mucho más individual Y mucho más para arriba Porque es que Le metes un air drifting Y también te digo, ¿eh? Va un poco tinky-winky a mí el ping, ¿eh? O sea, el ping y los FPS Se me van tinky-winkies Vamos, ah, pues Bueno, ahí voy a hacer una Y después ya, digo Yo por la persona a la lobby No tengo una que Estás solo Ahí, ahí Hazte un air drifting y tal Te hace en prision Pero se da ganas Bueno, claro Es que no le en prision Bueno Madre mía, Paquito Paquito Hostia, me he quedado sin fuerza Hostia Llego, llego, llego No te humillas, no te humillas Estoy, estoy ¿Hago doble? Ajá Venga ¿Tuya? ¿Buena? Venga, tú, como salís Vale, estoy detrás Estoy a full Vale, me voy a... Voy a hacer prision, ¿vale? Verdad No, espérate Que esto no se ha follado Bien Ahí estoy detrás Voy yo Hago doble Otra No creo, ¿no? Ay No crees, ¿no? No crees... Me ha caído Tima, tío Hostia, tita, caes Voy para atrás Voy para atrás Aguanta He matado He matado Ay, me da igual Buena, buen fisty, buen fisty Hay que esperar Nada pasa Esfuerzo, ¿vale? Sí, etcétera Yo Lo he esforzado Vaya fisty Ay, yo, Josh Vale, me la paro Está bien ¿Y Josh? Hostia, puta Uy, otro bagazo, tío Centro Bueno, ¿sí, verdad? Esta tiene mi nombre ¿Otra, otra? Vale, vale, hacemos tiempo Hacemos tiempo A ver, esto me va a follo ¿Vale, otra? Te va, te va, te va He paniqueado, la verdad Ah, entera, aguanto Me pago Ah, por vuest Buena Uy, es que no se la trague Ronnie, ¿eh? Se la traga Ronnie, ¿eh? No, esta llegada Macho fake, macho fake Está bien, está bien Va a correr los leikes Voy Vale, vas Voy yo, tío Sigue, este es medio, ¿eh? No tengo más boost, ¿eh? Lo único que hago ¿Más towers? Y te matan, hijo de... Me ha matado mi también Ahí, voy, voy, voy ¡Que vienen, que vienen! Que viene, que viene Matarme a mí Bueno, Ash Vale, ¿tú ya? Sí No tengo boost, ¿eh? Tengo 10 de boost Me ha aparecido, me ha aparecido Me ha aparecido en el medio De trafo Pues, la venta, eh Free, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah! ¿Medio torres? Tento Uf, demasiado Está bueno, está en backworld, ¿vale? Venga, tú y sale eso ¿Para mí? Tiento poner el plato, tío No sabía dónde iba No, nada Esto lo han comido Mira, yo estoy atrás, yo estoy atrás No, Riggs Vale, pillo el de medio Que me va a aparecer Está eso Con eso, ¿eh? Mierda, la red, ¿eh? Tengo No tragan los tres Uy, casi se la han tragado los tres ¡Hijo de puta! Me ha vuelto Aguanta el balón en su campo ¿Me dio, me dio? Tengo que ver Bueno, cerró Viene en mal, además Debo esperar, debo esperar ¡Oh, espérate! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Tengo que esperar! ¡Tengo que esperar! ¡Como debil dicho que Albertito se iba! ¡O sea, Alberto! Me voy a por vuest, ¿eh? ¿Qué es? Vale, el de atrás a la izquierda Pilla el, voy a por él Me voy a matar el Riggs Voy a por eso Ahora sí Vale, vale, voy yo, voy yo ¿Vale? ¿Mata a Ronnie? Aguanta, aguanta, aguanta Me han matao, tío Llego, llego, llego Estoy atrás, estoy atrás Justo aparezco aquí ¡Hala! Va a llegar a él, creo Yo le voy a entrar yo, eso, la verdad Ahora, ahora Pues hay otra aquí Cuidado, tranqui Tranqui, tranqui Madre, qué mierda Qué mierda, qué mierda ¿Otra? ¿Esa es? Sí, me ha bumpeao, tío ¡Ay, se la comen! Me la llevo Nos la llevamos, primo Llevo, la llevo ¿La dejo? ¿O va a offing? Detrás, detrás Ahí, estoy ahí Otra Me ha hecho fake el Mati, tú ¡Torres! Bueno, tú me la has mamado Tocala, tocala ¡Madre mía, vaya pepo! Déjala, déjala Déjala, déjala Esa es tuya, ahora ¿Tú hiciste media? Ah, está el tío ahí Puedo cortar Detrás tuya, justo Esa se la comen 100%, ¿eh? Se la comen ¡Oh, ché! ¡Ay! Vale, voy yo, voy yo ¡Gol! ¡Ay, se la para Alberto! ¡Pero vamos a ver! No, es Alberto Va a chetar Pues Alberto Es mejor de ellos 100% ¿A ti? Era uno ¿Vamos otra? ¿Y otra? ¿Yo tengo cero? ¿Y otra? No tengo cero Me ha robado el río Aquí, hijoputa 20 segundos, Torres Ahí está ¿Vas tú? Ahí, llévatela 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 pa'l cielo No me puedo creer Vale Tranquila, tranquila Taba ganando otro Vale Estamos bien, estamos bien Me viene a un peado ¡Se me ha comido! No sé qué no ha sido ¡Vaya, va! Fede que es el nombre, no Hago tiempo, hago tiempo Que no tengo gusto Me voy pa' atrás Me voy pa' atrás Tres segundos, Torres Nada, güey, 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 güey Güey, 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 güey ¡Vamooos! Dos pa' cinco ¡Uh! No cabe duda que A ver, la primera La primera dos pa' cinco La hemos perdido Pero Ahora la hemos ganado No sé si va a haber en YouTube La habíamos perdido Porque si no Dura la vida Ya, pero bro Si no, si no, la quita Dura la vida Cuarenta minutos, ¿sabes? Obviamente Vale, a ver Voy a brost Vale, me sirve No te sirve Vaya tiro, bro No, vámonos, señora Literalmente le ha pasado El mando de su mano Hostias, he throwweado Vaya del He throwweado Ahora, la cosa como Soda Así como inciso Por si al final Terminamos ganando esta partida La primera la hemos perdido Contra el dos pa' seis ¿Vale? Mati Mati probablemente Está jugando Y partió su vida Mati está popping ¿Eh? ¿Se va a comer? Mira, Loper Mati, ¿cómo va? Tío Uy, no le he dado Qué falso No tengo boost No lo saben A ver ¿Se puede remontar, eh, Towers? Obviamente Es un gol Mira Ahí está, mira Ha remontado No, no Me están grabando Vaya parada, bro Literalmente son los mejores del mundo Ahora Vaya parada, bro Me ha dejado Que antes se han tragado Trae el mismo balón Y ahora se paran eso ¿Esto qué es? Está bien, voy, voy, voy ¿Pero qué ha pasado? Maniqueado, la verdad Tengo cero ¿Medio? Como no la meta Seco suyo Madre de Dios Absurdo No tengo boost Joder, cómo es Alberto Estoy atrás, estoy atrás Vea Estoy yo atrás Envise al boost Pero voy No, 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 no Puede ser ¿A mí? Es que me ha hecho Es que el otro, tío Mejor no tocarla Es que es complicado Es que es complicado Tío Tienen que pensar Que los otros También son Del otro equipo Sigue solo Me ha matado Venga, como torta Nada, es que la va a seguir Joder ¿Se va a quitar entre ellos? ¿Joder? Me tiro yo Se la comen con tío Vale, vale Bien, bien, bien Grande Amonos señora Que nos ha hecho un favor Cortando ahí Vas tú Voy yo Hostias Es dos pros Contra seis Grand Champions Sí Emi Vale Me ha pillado el nitro Voy yo, voy yo Hago tiempo Me han robado todo fuerte Tío Se han tirado todos Lo tengo Perdón, perdón La de otra Lo sigo ¿Vale? ¡Vamos! Seis pro por sus dos Grand Champions Sí, hombre Respetame Nos hayamos a malos Hombre, yo pro pro La verdad es que no No, pero bueno Ah, bueno Eso digo que vamos ganando Gasto Lo he pensado, ¿eh? Ya, lo que hubiera Estado guapo Que hubiera pensado también Que en plan Hostias No, no, no Acabando de piquear, ¿eh? Mira eso No, no, no Por favor, por favor Mira esto, ¿eh? Pero es que el otro Aprey ha pegado, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Qué raya? Ya, odio ¿Cómo paro eso? ¿Ya en serio? ¿Cómo paro eso? ¿Qué hago? No, es culpa mía En verdad Literalmente me lo imagino Me lo espero Vos de izquierda Vos de izquierda Rápido No se enteran Van, que no puedo Van lo gozo Vale, calma Venga, tira Para allá Venga No se esperan esto, ¿eh? Si se lo esperan Si se lo esperan Que hay muchos coches, bro Pues llegas a pasar a la izquierda Y me lo ha metido Y la has bloqueado el mate Y le aguanto a taqueados Pero me la pase No me la va a pasar Me han matado Me han matado A ver, estoy atrás Full ¿Vas en medio? No, yo, a esa ¿Te vas a comer? Ahí voy yo Pilla un litro de su esquina Me viene uno a matar Tengo, tengo Ay Lo tengo ya ahora Vamos, un peado Ya tengo que ir a por un primero No, tío Me ha matado Va a gol Joder, tío Va a gol Me he rayado ¿Cómo ha sido gol? ¿Qué me ha metido, tío? Puto, me ha matado Salberto Que pasaba por ahí, tío Me ha metido tu ahí chipe, tío No me he ni fijado, tío Me he rayado Como he visto buena rata Estás aquí complicadito, ¿eh? Sí, es complicadito, la verdad Vale, vale Chilling Qué complicados con seis personas Me vienen, me vienen Me vienen Tres 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 También es verdad que ahora están piquing, ¿eh? No, es que yo me había piqueado A ver, ¿se la comen tú ya, tú ya? A ver, ¿se la comen? Poco, poco Se la va a comer a esa también Bien, bien, Towers Bien, a mí me habían matado Oye, ¿eh? Hago un buen saque Deja a la derecha No se lo esperan No puedo, pero no se lo esperan Hostia, que me han robado el curso Me han matado Voy, voy, voy Pilla nitro, pilla nitro Es que no aparece ni uno Estoy esperando de atrás a la derecha ¿Por qué José Alberto ha gastado 100 de nitro? Y ya por eso va Otra Tengo esta Ah, Dios, no llego yo Ya, 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 ya ¡Esa es! Está bien, Chipe, muchas gracias Pillao No, no, no Uf, me han matado, me han matado Bueno, tengo cero Cero y me han matado Me han matado, me han matado Vale, me he llegado al boost Pillao con eso No llego, esa ya Aparezco, aparezco ¿Buena? ¿Dobre? No creo, ¿no? ¡Ay! Tío, ore mío Cuidao Está bien, está bien Nada voy a recobrir De coño Aguanto Estoy contigo, estoy contigo, dale Atrás a ti Vale, se la come y voy yo Vale ¡Vale! ¡Vale! La chipea un poco throw, eh Creo que se la paraba el otro Puede ser, eh A ver Bueno, se la comen estos dos Ah, no, hemos visto Hemos equipado a todos Ah, que va, vas tú, vas tú Madre de Dios Pero madre de Dios, eh Me he tirado Es como un campeón Y no tengo boost ya Adiós Vale, torre no te quiero asustar Pero estás solo defendiendo, ¿vale? Ayuda Como siempre, no me pasa Nada, está bien Estoy acostumbrado Voy a meter esto y me lo vas a dar toda polla, eh En verdad, no Qué mal le he dado ¿Buena? ¿Otra? Ay, lavao, tío Justo A ver, ¿dónde está? Necesito ver todos los coches Voy para atrás, voy para atrás Ahí tiene uno Vale He cargado uno Free, free, free He echado esto a GG y ya Vale Así, ¿cómo? Vale ¿Dropeada? Vale Bien Hemos ganado, eh Esta Ha cumplido Hemos cumplido Contra GC2 va a ser imposible, eh No, a ver Imposible tampoco A ver, tú ten en cuenta una cosa A ver Sí que es verdad Hemos jugado dos pa Dos pa cuatro Hemos ganado fácil Dos pa cinco Hemos perdido la primera Y luego hemos ganado Dos pa seis Hemos perdido la primera Y luego hemos ganado O sea, las pérdidas seguramente en YouTube No se las van a ver Pero bueno Pero que no es tan fácil Porque es que Que si te empujan Que si no sé qué No, está bien La verdad, está bien Muchas gracias a ver Que habéis participado Todos son GC1, eh Todos Podéis traquear No, nada No hemos mirado Todos GC1 La próxima pues GC2, ¿no? Ni tan mal Vaya, me ha marcado Pues la verdad que sí, eh GG, la verdad